Tristes recuerdos, ok? Vamos a hablar toda la raza y dice Tristes recuerdos, ok? Vamos, vamos, vamos Solo me encuentro desde que ya se fue Se te encontro y a mí me abandonó Solo su risa a mí se me quedó Porque su cuerpo contra un gran juicio Porque Dios mío, ¿por qué vive? ¿por qué? ¿Qué es esto? Si yo era muy feliz Siento muy joven, su vida me tuvo Con los manos pasó, su vida pasó el dolor ¡Bien! 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 Pasó los días tomando licor Tratando de olvidarla Pero mal que fue En la camina Yo no olvidaré Un poco así vino Así lo viviré Pasó la vida Un poco más bonito Solo su risa a mí se me quedó Pasó la vida Un poco más bonito Solo su risa a mí se me quedó Pasó la vida Y siendo una cosa Solo suerte que suena, que suena para Cristina un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo